Y bien, estamos ahora con Luis Iberico, congresista de la Alianza por el Gran Cambio, y con José Chávez, que es padre del capitán Luis Álex Chávez, víctima del famoso Andahuaylazo. Nos hemos invitado porque Luis Iberico está organizando, según nos hemos enterado, una marcha contra la liberación de Antadro Humala. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Señor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿de qué se trata este asunto de la marcha? Bueno, la calle es de todos, también es nuestra, de los que con los padres de las víctimas de este asesinato estamos en contra de cualquier liberación del señor Antadro Humala, a quien consideramos culpable de este delito de homicidio calificado que ahora la Corte Suprema ha rebajado a homicidio simple, y creemos que tiene que pagar con toda justicia, con la aplicación severa de la ley, el asesinato de cuatro policías en el Andahuaylazo. Así que creemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, creemos que tenemos el derecho de opinar también en las calles, como lo hace la gente de Antauro, con estos piquetes de gente que anda disfrazada de soldados por ahí. Y vamos a salir en una marcha pacífica este día viernes, vamos a movilizarnos de la Plaza Francia hasta Palacio de Justicia, para exigir también, democráticamente, como nos corresponde, pacíficamente, que se castigue con severidad Antadro Humala, porque nos preocupa la forma en que se está llevando este proceso hasta la fecha. Sí, pues realmente es inaudita el cambio que está produciendo, digamos, las modificaciones que está introduciendo la Corte Suprema, la sala penal permanente. Entonces, aquí tuvimos a dos distinguidos penalistas y constitucionalistas que explicaron claramente que no se podía reducir, que no tenía sentido pasar de homicidio calificado a homicidio simple, que eso solamente podía obedecer a un deseo de complacer al gobierno, lo cual es inaudito, pues no puede ser que la justicia se haga en función del poder, ¿no? Y otros juristas que yo he consultado me hablan, dicen que el demonio está en los detalles, ¿no? Y hay un detalle ahí que ya algunos se han percatado, quieren un poco desaparecer dentro de los delitos que se están aplicando, quieren desaparecer el delito de secuestro y meterlo debajo del delito de rebelión. O sea, que vaya en paquete y por lo tanto se castiga por rebelión. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿y ahí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dicen, cuando tú pides, no los beneficios penitenciarios del 2x1 ni del 5x1, hay otro beneficio penitenciario que es la libertad condicional, ¿no es cierto? Si a ti te castigan por rebelión, simplemente por rebelión, tú puedes pedir este beneficio cuando has cumplido un tercio de la pena. Si te piden 19 años, un tercio son 6 años, sale en enero prácticamente. En cambio, si te ponen secuestro, tú recién lo puedes pedir cuando has cumplido 3 cuartas, partes de la pena. Entonces este señor se queda ahí hasta que su hermano sale de la presidencia de la república y luego ya está en problemas. Entonces son todas estas cosas, Jaime, que nos hacen mirar con preocupación el proceso y nos hacen ver la necesidad de hacer esta cruzada cívica, porque sabemos que la mayor parte de la opinión pública está con los padres de las víctimas, y decir claramente, ¿no? Señores del Poder Judicial, miren bien este proceso, porque creemos que Antauro Humala tiene que pagar las consecuencias de sus actos. José Chávez, padre del capital, Luis Alex Chávez, ¿cómo ve usted esta posibilidad, esta estrategia que de alguna manera se está urdiendo para permitir una liberación temprana de Antauro Humala? Señor Altaos, ante todo, muy agradecido por esta deferencia que nos están haciendo a los familiares de los fallecidos en Andahuayla. Nosotros nos encontramos ahorita en estos momentos bien difíciles, porque están violentando los derechos de esos héroes de la Policía Nacional del Perú, porque ha sido visto a nivel mundial cómo se han suscitado los hechos allá. Y esos señores policías iban en defensa del Estado de Derecho, del orden constitucional que garantiza a todo peruano, a todo el país, y sin embargo fueron violentamente atacados, emboscados, muertos. La forma, uno de ellos es más cruel haber visto el remate con arma de fuego a mi hijo. Entonces, estos señores que son responsables de administrar justicia, están haciendo, así vulgarmente, están haciendo lo que le da la gana. Y yo creo que todo peruano debe sentirse ofendido por lo que ellos tratan de hacer. De acuerdo. Muy claro, completamente de acuerdo. Luis Iberico, finalmente, esta marcha, esta movilización va a ser, ¿a qué hora? ¿El día viernes? El viernes estamos concentrándonos a partir de las seis de la tarde en la Plaza Francia, y luego partiremos caminando hacia el frontis del Palacio de Justicia. Esa es nuestra intención. Y convocar a los ciudadanos, y demostrar que nosotros, los que pensamos que queremos vivir en paz, que queremos vivir dentro de la Constitución, en el Estado de Derecho, que queremos orden, que queremos proteger la seguridad ciudadana, además, tenemos derecho también a manifestarlos. La calle también es nuestra, también de los padres las víctimas, así que pido que nos acompañen en esta jornada, que encabezarán los familiares de estos policías muertos de una manera vil y cobarde ese día del andahuaylazo. Muy bien, Luis Iberico, muchas gracias. También a José Chávez, padre del capitán Luis Alex Chávez, asesinado en el andahuaylazo. Vamos a una pausa y regresamos con León Trantenberg para conversar acerca de qué es lo que está pasando, cómo entender esta revuelta de los estudiantes chilenos contra su sistema educativo.